Martellino 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 Con jabón te hasta la pan Come, come mucho Como fraipapilla Come la tortilla Y come mucho pan Que bien suenan Las campanas Si las toca el niño Y fraipalán Talán Talán Dos y dos son Cuatro Ocho y ocho Veinte Que barbaridad Reca, reca Martellino Que un buen niño Debe orar Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Estás en los cielos Santificado Santificado Como el sol se ha puesto El niño Como el sol despertará Ofe, fraile Estrela en su sueño Y una rana Acampará San Francisco Desde el cielo Por el niño Relará Duerme, duerme Martellino Que Jesús contigo está Un, dulce Debe oma Un, dulce Los, dulce Aunque